Los yudocas de Santander ya cuentan con un espacio idóneo para sus prácticas competitivas y ya inició el programa de atención de la población en situación de discapacidad. Estas y más informaciones en el siguiente recorrido por el área metropolitana de Bucaramanga. Por octava vez, desde febrero del año pasado, el gobernador de Santander, Echar Aguilar, es el mandatario con la mejor imagen en el país, según la última encuesta del noticiero CMI contratada con el Centro Nacional de Consultoría. En el estudio, realizado entre el 17 y el 31 de enero pasado, obtuvo 83% de calificación positiva entre los 32 gobernadores del país. Empatado en el primer puesto con su homólogo de Antioquia, Sergio Fajardo, y el del Meta, Alan Jara, le siguieron Marco Tulio Ruiz de Casanari y Juan Carlos Gosaín de Bolívar. Desde febrero de 2013, Echar Aguilar ha subido a 11 puntos en su imagen favorable en las encuestas de Gallup y del Centro Nacional de Consultoría. Judocat de las escuelas de formación y de la Liga Departamental ya cuentan con un nuevo tapiz, idóneo para la práctica y mejorar el desempeño competitivo de los deportistas santandereanos en torneos profesionales de esta disciplina. Esta es una colchoneta tatami especial para el judo, importada de Alemania, con una excelente calidad y la cual esperamos la disfruten nuestros niños y nuestros deportistas. 40 millones de pesos invirtió la gobernación de Santander en la adecuación de este espacio, que no se cambiaba desde los Juegos Nacionales de 1996. 800 millones de pesos invertirá la gobernación de Santander en los próximos ocho meses para apoyar la atención de la población en condición de discapacidad residente en el área metropolitana mediante convenio con las instituciones especializadas de los cuatro municipios. Es apoyarlo en la rehabilitación, en todo el proceso de terapias, también hay otros eventos que se realizan en capacitaciones, como la parte artística, lo que es en la pintura, hay una institución dedicada solamente para eso, tenemos las 25 instituciones que se están dando el apoyo a toda el área metropolitana. Niños, jóvenes y adultos que presentan alguna discapacidad podrán recibir rehabilitación gratuita en las áreas de terapia ocupacional, fonoaudiología y psicología. En la primera izada de bandera de 2014 en el Palacio Amarillo, el gobernador Richard Aguilar reiteró a los funcionarios de la Administración Departamental su obligación de mantener una actitud neutral frente a las elecciones de marzo y mayo próximo. Dijo que el Banco de Maquinaria se seguirá atendiendo las vías secundarias y terciarias del departamento. Hablar con los inspectores, con los supervisores de las maquinarias, manifestándoles que no pueden prestarse para hechos políticos. El Banco de Maquinaria puede estar andando. La gobernación de Santander aportará 250 millones de pesos a la registraduría para adquirir equipos de cómputo y de impresión y apoyo logístico para garantizar la normalidad en las elecciones del 9 de marzo próximo. Eso en términos tecnológicos, pero también estaremos apoyándole en la compra de audioteléfonos, sistemas de telefonía, incluso en aspectos como papelería y combustible para que sus vehículos puedan desplazarse sin ninguna dificultad durante el proceso electoral.